Battle Royale Sobrevive hasta que se agote el tiempo para redesplegarte Consigue puntos para acelerarlo Enemigo descendiendo sobre la zona ¡Gracias! 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 El gas se acerca ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Solicito misión de ataque! ¡Objetivo marcado! ¡Ataque de morcero en camino! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un pelotón enemigo ha localizado un puesto! ¡Que no se hagan con los datos! ¡Un enemigo desciende sobre la zona! ¡Cuidado! ¡Ya se encamina! ¡Rafa! ¡Está marcada! ¡Ve a cogerla! ¡Chapa asegurada! ¡Te has ganado volver! ¡UAV oscil activo! Extraed la información que podáis ¡Se acaba el tiempo! ¡Vamos! 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 ¡Un enemigo nos ha expulsado de su red! ¡Habéis perdido la ocasión! ¡UAV oscil encima! Recupera tu chapa para restaurar tu honor Habéis luchado bien. Volved a la base ya.